Vale, estamos en Patala Al sur de South Continent O la South Península Y técnicamente tenemos una partida de 3 Me encantaría que Ibiza y diga un M.M.O. del Diablo solo para hacer un Array con el Rey de las Vacas Es una coña que se inició en el Diablo 1 Siguiendo que había un nivel secreto de las Vacas En el que las Vacas apropiaban muchas cosas En el 2 lo hicieron realidad ¿Qué son las Vacas? Vacas ¿Era una bomba robada? Había que conseguir una pieza, meterla en un objeto para craftear Unas runas y te abrían el nivel secreto de las Vacas Y salían Vacas con lantas Con todo el mapa Y esas Vacas con lanzas saltaban en el mejor estudio de los ojos Y el Monal Y luego en el... En el diablo fusión de coña a Chupilandia O Poilandia, no sé por qué ¿Qué es? Pues un mundo multicolor Despertaba ese cadáver de una vaca Con agua o algo que era Era la coña Era porque era del mismo nivel Y te daba un... ¿Aquí qué te daba? La hamburguesa Y la daga arcoíris Ah, aquí hay una variada Pero bueno, maltrían al poño Matar a las ponis O los hijos de peluche Y nubes Este es el primer boss de Patala Lanza con las frontales Que se pueden evitar De hecho hay que hacerlo ¿Me pongo a vacilar algo? Ese es un cono frontal No me tiene una hostia de 33 canciones Hecha eso Así es lo que hay que coger Por lo menos dos o tres Mejor tres que dos No Se queda como un debuff Abajo a la derecha del personaje No tengo la misma tres Pues... Te lo va a poner Es que sigue tirando Que las de hielo Tampoco es... Sí, pero antes no has tomado seis veces Ah, está aquí ¿Qué tal? Este que esquivarlo Ya llevo Pues... Esta es la tocha Ahora hay que ponerse aquí Con los... De bufos Nos congelamos Y tarda mucho en quitarse No nos hace tanto daño Cuando se confiere Meterle tocho, ¿eh? Sí, senta Ahora, meterle tocho Ahora se le pega Y se le hace bastante más daño Durante uno segundo Ahí tiene que quitar Jedo o Susana Sí o sí, ¿eh? Hay algún momento Donde más se le mete algo Ok ¿Queréis bufos para... Estirre, ¿verdad? Mira, vamos a hacer algo Vale Como vamos, bien de cura Sí, ponte DPS Con el frontal Joder, más... No, 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 no A ver si supone que haces un... No, 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 no Sí, aquí ya está yo, tío Madre mía, aquí el sector de... ¿Qué quiero esto? No quería Me guante De 256 ¿Con el escudo? ¿O qué? He metido uno de 1200 No, no he tenido otro Congelado, congelado, congelado Ahí vamos Hay que congelarse, si no, te mata Busco de daño Mételo, mételo ahora Se me pega más fuerte ahora He metido el 180 y 1,000 Yo no lo miro Desde tan pequeño no veo encima de los ojos Por eso es muy arriba la pantalla Quieto Y nada, es el de la caneca, básicamente Está pendiente Uff, uff, no me lo tengo, uff Con el frontal Tengo yo el buffer Tengo 4 hielo así que no tengo que coger más Vamos a coger el, a ver Me estoy dando de Maná para Voy a hacer con Uff, uff Ahí está, no Tampoco Seguimos recargando Eh... Pero ya no Tiene un buffo raro Intento guardar la magia para pegar pero parece que no Bueno, cambiamos Hielo Hielo Ese si es Eh, que pasa aquí Tampoco la tarde, muere No, me coge la tarde Me he matado yo, joderos Y hasta el primer bosecho Nadie A mi ¿Te faltaba? Si Páralo Mascota de puntos No me puedo mover No me puedo mover Ah, te digo Yo llevo dos Espera, aquí Espera, aquí Eh... Los pedacitos Si, dos de pedazos o dos de pedazo de coma Si Si Vamos Vamos para el tercer bose No me acuerdo como se llega A ver Para abajo Ah, ya lo veo Ah, ya lo veo Eso es que te llamas No hayas por cuenta Claro Va a tener que haber un tic, eh Y decir, oye, es que me lo he borrado Y a ver si quieren, sapeadan Y no te dicen Mira Aprendale Porque hacen como oscurenitos Si, sabemos que la culpa no es tuya Pero te jode ¿Qué te dicen? ¿Qué pasa, eh? Te dicen con eso Con lo de... Con lo de... Con lo de... Con lo de... El marque Y dice Si, mira, pero no es un fallo de eso Y te contesto y dice Si, sabemos que no es problema de los jugadores Pero para evitar problemas del marque Hay que hacerlo Así que Te jode ¿Qué es lo que le pasó? Que rompió... Hay que romper aquí las bolitas O sea, que están tirando a... 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 Esto todo el rato Claro, todo el mundo lo aprovechó Por los que lo aprovecharon Le dijeron... Le dijeron lo de... Le dijeron lo de... Si podéis ir a la option Hasta que devolváis los... Lo he juntado Vale Han bajado aquí los colegas, ¿sabes? La nave y el otro Sí, sí Y una bola La bola ha matado Pero van... Al medio Están paseándose Es como una ruta Mátala Y ya va hasta acá Y ya va hasta acá, joder La ruta Y apulear a la noche Vaya Bueno, esos ya están fuera Bueno, estemos Vamos a ver Va tirando eventualmente Ese cono frontal Que empuja hacia atrás Y hace daño Luego tiene una especie de charcos de agua Anda, mira que bien Me estoy quedando, opa Vaya, hombre A ver Hay que intentar estar en las zonas laterales de la sala Para que se vayan dispersando los conos Por los bordes, si es posible Para poder tener zona de juego Donde poder movernos Ahí tiene un cono, ¿veis? La idea es que en vez de estar en el centro Esté la gente pegada a las paredes Como ya veis Wow No me puedo mover a tiempo Pero vamos Ahí lanza otro Ahí va otro No sé dónde ponerme Pero bueno, a ver Aquí Vaya Ya me he cansado Me he cambiado de zona Lo que hace es que te muere Es que tiene cuatro charcos juntos Y se nota pisando esto, eh Vale, medio en fuera Estoy en una puta zona del charco Que tengo que ir a poder verlo Venga, la semana Más seca Venga, la semana Más seca Vale Este voz sin daño Es un coñazo Me he equivocado Me he equivocado Es que él Venga Hasta mañana Bueno Pues nada, ya oficialmente Nos hemos llegado un clave Vale Vale, me he equivocado Aquí Por lo menos me ha saltado Gritty para curar, ¿verdad? Esta rata no da basto Esa especia te manda, ¿sabes? Ahí, con tranquilidad, ¿no? Mi cara con el inmune Mal vamos No tengo nada A ver si puedo cambiar para acá Vale, ya está No tengo nada ¿Dónde vas? Vale, ya tengo nada Mira por ti ya No Me ha pillado Vale, empezamos No puedo Parece que te habéis hecho un combo Que bien ¿Esto no te ha angulado? Bien Y listo Segundo muerto ¿Vivíamos todo? Vivíamos todo pez de puntos point y moneditas cuidado que vienen los nabas aquí de profesión el problema es poolearlo en la red coño ahí es que en serio está por hacer una foto si me salía el camino lleno de nombres mira el veneno que me curo más rápido que me quita vida pero que me han sobrado un montón de escamas estas de largo de talento no del de las habilidades sino del de largo del non skill no del non skill si bueno las que no son non change la de la derecha non change si la rama de talento si me ha sobrado un montón según la foto de tera no lo subiré ya por supuesto lo que sería en un momento en el que no habría que no hay tío cuatro minutos es muy difícil El huevo va saltando a ti Que poca vergüenza Mantenle el like, mantenle el like Ah, melea el huevo Limpia el huevo Limpia el huevo Como me jode no tener Que no me reconozca los botes de ratones Susana, pégale a la tía Déle espalda, eh Pégale a la tía Hasta que yo te diga Pégale a la tía Siete venenos Siete venenos Se para acá Cucho Es pesadito los dos, macho Cucho, ven para acá Se ha congelado Dale, dale ¿Por qué se ha congelado ahora, tío? Lo hace cuando le salen los huevos Si no tenía ganas de menos ¿Que se la ha llenado tío o qué? Puede ser No mal, tío Tenía que sacar un tal Me habrá cogido agro y saco mi último veneno Pero va a morir la tía antes, ¿sabes? No, no, no No, no Si Se pueden caer los ronrakes Quédalo para acá Ven Ven Me están mirando, ven 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 Ahí Bien, saco miradas dos Se ha dado la tía, mi mamá Se ha dado la tía Para acá, para acá 8 Por aquí, por aquí Cambia, cambia el tío, cambia el tío Cúrame el veneno Dale 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 alegría, Macarena Si quieres, por favor, dale alegría, que salga Básicamente lo que estamos haciendo es Tienen que morir más o menos al mismo ritmo Ella va tirando veneno Y es un guerrero melee Hay que pasar al macho Por encima de los charcos morados Para que se envenene Cuando llega a 7 o 8 Se petrifica Y se le puede hacer mucho más daño Y después se mata la hembra Sacalo, 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 que se está curando Pega la tía Pega la tía No, no, si tanto pegarle a la tía al final mataría a la tía ¿Qué ha metido el tío? Ahora, ahora Ya está muerto Y listo, se mata el cofre y nos da drop Ahí está limpio Ahí está limpio Mascota de... Uy Yo tengo dos ¿Todos tenemos dos? Sí Olvidamos Y mi... Si, nunca me toca el oro Sí Hombre, fue un rato ¿Dónde está aquí? Me llevo ya 10 10 de oro Me falta más el oro Para el siguiente voz 10 de oro me llevo ya No hay dos ¿No hay dos de otro nada? Aquí conmigo Hay uno que se oye por la puerta Y viene detallando Pobre sí Se ha quedado tirando, se ha quedado tirando desde lejos Sí, sí, sí Me pide pelea, ¿eh? El laga patifica Sí Se ha quedado ya la puerta Primero, ¿dónde? Vengo para aquí Aquí, que te vas Cinco botones Si te alcanzan esas olas, te hacen daño Siguiente ¿Lo tengo? ¿Otra vez me ha tocado? Tengo ya uno ¿Lo vuelvo a activar? Agua se levanta Muy rápido Con los botones se desactivan los goles estos de agua Lanzando agua Y se abre la puerta Y esta es la siguiente sala de boss El último boss Ya han cambiado de día Cuando active se le pega más Poco a dos otros jugadores Ahora lanza unas líneas rojas por ahí Que cuando alcanzan las estatuas El escudo modelo que tiene en vulnerabilidad Se le pierde y ya se le puede pegar Eventualmente pasa lo que me ha pasado a mí Me petrifica Mira cuántos de dudas No sé a qué le he dado ¿Ya te la ha quitado? No, no sé Ahora se me ha quitado ¿Qué era? Está sobre el daño Está inmune ¿Qué más quieres? Torres Me ha dado la impresión Me ha dado la impresión De que me va a acelerar ¿Qué macho? No sé si ahora Me ha metido algún bufo Como le he mejorado al máximo No sé si te da algo Pero creo que eso Pues básicamente eso Que hay que estar pendiente De cuando salen las torres Porque entonces Toda el área de la zona Hace daño Pero detrás de esas torres Hace un cono De seguridad Y no nos hacen daño Ahora Me ha vuelto a petrificar Me da la impresión Lo tendré en cuenta Para saber qué hacer esto No pasa nada No te ha tanqueado el daño completo Lo que quería comprobar No se vuelve completo Es como un 70 o algo así Bueno, ahora tengo que hacer unos Un 75 o un 80 Vale, me da a mí No, estoy pegándole Estoy recuperando mala Mira, me estoy sufriendo Mira qué locura Tú puedes ser maturada Vale Bueno, directamente No veo a tu persona Ahora se la puede pegar De verdad No se la puede pegar El pico A ver que aquí Te salen las panteras Te salen los humanos Te salen aquí Los poblanos Nadie no ha salido Nadia, ya, 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 ya Ya, ya Uy, uy Que asustos Apurando el último minuto Ya, ya, ya Pero él puede Tú todavía no Yo puedo por el doji Yo no moriría No te queda Me ha visto el daño Que hace la saga Si no venís mal a la torre Tengo otra descarga ahí Del doji Cuando vayáis a hacer eso Decídmelo Y me dejo aquí Y los tiquis hasta Apurando No Te divierte este Pegándome Bueno, venga Pues todo feliz Para ti Totem Ay, 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 ay Uy Menos mal que ha sido un túnel Lo que no entiendo es Porque hay una de tus curas Y la activa con el doji ¿Qué es esto? Dúdame, madre Encima me escribe la oscura Vale Ya hemos arribado Toda la sala ¿Lo veis? Pues ahora toca Matar al boss Un joder Que posición más bonita Por Dios Sacar una foto Que me ha sido la estatua Perfecto Eventualmente Perifica a alguien Que hay que ponerse La línea Para compartir daño Que no lo mate De un hit Que es lo que acabo de hacer Ahora mismo Joder Me ha tenido gris Ahí está en línea Pero no hay idea Especificada Así que no hay problema Salen torres Nos metemos detrás Igual que antes Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar No hay nada De petificado No hay problema Susana Me he petificado Tiene que compartir daño Si no me mata Ahí va Seguimos Hay una línea Hay una línea Pero no hay nadie Petificado No hay problema No hay problema Y así se mata El último Se puede hacer mejor Pero con mi equipo Lo que haya Sacamos la P de puntos Lo teamos Y listo Un pata Lo ha hecho ¿Dónde estás? En patada Sabes que El rayito ese Habrá que tanquearlo Con el golpea Teorico Ah no es el último Esperad ¿Qué hay más? Pero si se llama Equipo Argon Espíritu Ah pero falta La mujer de las garras Que no me colega Pero si es que va Todavía con el escudo El 36 Cuando puede comprarlo No Vale ¿Va con el 36? Sí Me he equivocado Es que Pero bueno No pasa El 45 No El 45 No Porque es azul Espera A ver Que no pensamos En eso Por ahora Si pasamos Lo primero Y es posible De legendario Pues ya está Si no Pues conseguimos Equipo Como otro Y ya está Pero el segundo Pero el gasto no es ¿No? Y después del segundo El segundo Es más difícil No sé yo qué decir No me fío mucho La estatua no me fío de ella Es que en patada La estatua es mucho De mecánica Entonces Si sigue siendo mecánica Van a buffar el daño Y tiene la mecánica Que está mortiguar daño No me fío de ella No sé si Si tenemos la mecánica Pero si es que ya sabes Imagínate que es igual Vale No hay problema No hay problema No hay problema Si está mortiguar daño Están saliendo de dispara Hay que llegar detrás de esos cañones Y matarlo Ya han soltado Takra Lo está matando Yo me encargaré De sobrevivir Básicamente No sé si tenías el tanque Con un barça Que puede tanquear Y te va a hacer matando ¿Te la has cargado ya? Sí O para abajo Incluso una lucha de abajo Voy A la guapata Madre mía Cómo se cura ahora Fuera de De combate Ahí está La mujer de los jarros ¿Has visto lo que me he curado sin nada? Que no llevo opciones ni nada Y mira cómo se ha curado A mí me voy a salir a regenerarme tan rapero de mana Fue de combate a la zasca Yo quiero esa regeneración Pero con la barra de mana Ah, pero es la maga ¿De qué? Ah, de Wisdom Antes se sabía Sabes que estaba bugueado No, no lo sabía Le podían meter a la maga Hubo un bug Por lo visto Estuve leyendo Que le podían meter al mago El equipo de paladín LOL Claro, el equipo de paladín Defensa Más Wisdom Que regeneración de mana Aquí llega un festival Y encima armadura heavy, ¿no? Claro Y lo que no entiendo es por qué tiene tan poca vida ¿Cuál? Este tío En comparación con la otra ¿La abroca de? Sí, la de tiene poca vida Yo que sé, mírala, es delicada Un pétalo de rosas Esta es una de las cosas que hace esta Que te tira un rayito Y empieza a descargar muchos rayitos alrededor tuya Si te quedas quieta, te mata Andamos hacia atrás Y lo vamos dejando por el camino No nos va Matando ahí No puede estar de hume Que te hace el premio en los rayos Tan gracioso los jarros Va a empezar con la store Hay que entrar dentro Salimos aquí Sigue tirando sus rayos Entramos Nos da tiempo Salimos Y nos da tiempo Y hay que alejarse un poquito Y encontrar una zona de hielo Aquí Nos congela Y resistimos el siguiente ataque ¿Qué va a hacer ahora? Ahora, primero que sale Tiene que romper las presiones de hielo de los demás Si no, nos quedamos aquí Por toda la eternidad ¿Has visto que ha salto en el aire? No he podido dar Y nada, vuelta a empezar Esa es toda la mecánica Se le ha ido la pinta ¿Has visto una rata en el cielo más pequeña que yo? ¿Te imaginas que lo hubiera saltado con el cubito de hielo a la tierra? Ponemos a tu propio cubito de hielo A ver, ¿a quién? Vale, a ver Que está pendiente que no os tiré Esto lo veis Y ahí se queda Me recupero el maná Que me queda seca Uy, que no tengo la skin Fallo técnico Bonito el voz este Me encanta Me parece una especie de sirena voladora Fuera, dentro A mitad camino Esperamos Dentro Fuera Uy, me ha encantado Y ahora tirar los rayos de aire Ya está Vale Tira ese, tira ese Ahí va Y yo me lo tranquilo Me tira el endure o me empieza a curar Así que me da igual Haces que le quita la gracia Tira tu Tira tu Tira tu pieza Tira tu Curtidos en bola Y lo peor es que hay gente que lo hace Y lo peor es que hay gente que lo hace No Que me tira esto ¿Te has dado cuenta como me he tanqueado en este? Es que es muy Está mal Por el inmune te ha apoyado muy bien Empieza dentro Salimos un poquito aquí Cuántos rayos me estoy comiendo, por Dios Dentro Fuera Y ahora tiro los rayos Aquí hay una para mí Ahí No puedo salirme Ya si eso Un poquito de tiempo Ahora cobran maná un poquito Y nada A pegar otra vez Ya me corre ahora Vamos a ir A pegar otra vez A pegar otra vez Y listo Y este si que es el ultimo bus Esto es para Bershaker Oh, va Este si Y esto es Bershaker, si tenemos un Bershaker Fuera La P de Dune Las runas Y listo Y ya esta Pata la he hecho, modo normal Adiós